Es el fuego, fuego, fuego de Dios Qué bonito es sentir su presencia Qué bonito es sentir su presencia Nunca da mi alma, Señor Qué bonito es sentir su presencia Sentir su presencia Tiego de mis toques Tiego de mi poder Sentir su presencia Sentir su presencia Tiego de mis toques A la presencia de mi voz A la presencia de mi voz Y a la presencia de mi voz En la presencia de mi voz A la presencia de mi voz A la presencia de mi voz ¡Fuerza, aleluya! ¡Fuerza, aleluya! ¡A la presencia de Dios! ¡Fuerza, aleluya! 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 Siembra la tierra, siembra la tierra, siembra la tierra, la presencia de Dios. Siembra la tierra, siembra la tierra, siembra la tierra, la presencia de Dios. Siembra la tierra, siembra la tierra, siembra la tierra, la presencia de Dios. Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Este fuego que quema, este fuego que quema, y es el fuego que quema. Y el fuego, el fuego, el fuego del Dios. Y el fuego, el fuego, el fuego del Dios. Aleluya, adorado, Señora de Dios. Si no fuera por el fuego, aleluya, es el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Donde estuvieron nosotros, aleluya, pero ahora mi alma, Señora. Vamos a cantar el último, por el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dices que por que Dios oraba en el monte Carmelo, aleluya, para que el fuego bajara del cielo, es que hay que orar por Jesús, ya, para que este fuego defienda por Jesús. Él le asoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo, y cuando el oro, el fuego bajó, y hoy el oro causó, ahí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y hoy el oro causó, ahí se consumió. Pero que va el fuego, que encienda la llama, que va el fuego, que encienda la llama, que va el fuego. que encienda la llama, que encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama, con su poder. Él le asoraba en el monte Carmelo, y cuando el oro, el fuego bajó, y hoy el oro causó, ahí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó, y hoy el oro causó, allí se consumió. Pero que va el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama, con su poder. Pero que va el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama, con su poder. ¡Siéntelo como llama! ¡Siéntelo como llama! ¡Aleluya! ¡Siéntelo como llama! ¡Siéntelo como quema! ¡Siéntelo como lanza quemando su cuerpo con su poder! ¡Si el Espíritu de Dios se deja sentir aquí! ¡Siéntelo como llama! ¡Siéntelo como llama! ¡Siéntelo como llama! ¡Síntelo! ¡Como llamo! ¡Síntelo! ¡Como abraza! ¡L'amando tu cuerpo con su poder! ¡Siéntelo! ¡Como llamo! ¡Siéntelo! ¡Como llamo! ¡Siéntelo! como que más siéntelo como que más él está aquí él está aquí él está aquí el santo de Israel él está aquí mi hermano él está aquí él está aquí el santo de Israel él está aquí aleluya él está aquí aleluya él está aquí el santo de Israel está aquí el santo de Israel gloriando el cielo aleluya el grande el poderoso yo no sé si usted siente la presencia del Señor yo sé que él está aquí yo me gozo y me relojo el Señor Dios eluo el fuego el fuego la ley el fuego el fuego la ley el fuego el fuego